Fútbol de Barcelona, Eduardo, bienvenido, muchas gracias por su atención. Contento el equipo luego de la victoria del Clásico y motivado para romper una racha negativa en este estadio. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Sí, efectivo, muy contento por el triunfo, el último partido que ganamos. Esperemos acá también llevarnos tres puntos que nos necesitamos y aparte de eso, romper una racha de partidos que no hemos ganado en este estadio. Saliendo un poquito del partido de hoy y metiéndonos ya a lo que tiene que ver con su función como miembro de la Comisión de Fútbol. La hinchada está muy emocionada por una posible renovación de Ismael Blanco. ¿Qué nos puede contar sobre aquello? Bueno, sí, efectivo, hemos conversado mucho con él. Él está con todas las ganas de quedarse. Esperemos nada más reunirnos próximamente con su representante y llegar a un acuerdo. Pero como les digo, él está con muchas ganas de quedarse en Barcelona. Entiendo que ustedes están contentos también con lo que ha hecho el profesor Rubén Israel, al mando del equipo. En ese sentido, ¿hasta cuándo es su contrato? ¿Y tienen alguna intención de renovarlo? ¿Han hablado con él? Sí, efectivamente Rubén tiene contrato hasta junio del 2015 con nosotros. Y obviamente vamos a intentar retenerlo para que se quede este año y posiblemente muchos más. La situación de Mario Martínez, ¿cuál es en lo contractual con el equipo? ¿Buscan renovarlo también? Bueno, vamos a ver. A final de año vamos a hacer una evaluación general. Tenemos contantes reuniones con el técnico y la comisión de fútbol y vamos a tomar una decisión de cuántos jugadores, de qué jugadores se van a quedar en el plantel. Recordemos que hay como alrededor de 10 jugadores que terminan con tantos daños y vamos a hacer una evaluación general. Sebas, Sebas, la situación de Segundo Castillo. Si hay interés en Barcelona. Fabián Gallardo, que está en cabina principal, le quiere hacer una consulta acerca del Segundo Castillo. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Tienen conversaciones con él? Bueno, en realidad la idea de esta dirigencia es siempre tenerlo a segundo desde hace muchos años atrás. No se ha podido. Ojalá el próximo año lo podamos tener acá. Es un gran jugador y, como les digo, desde hace muchos años atrás hemos querido tenerlo en nuestras filas. Están prácticamente clasificados a Sudamericana, muy cerca de Libertadores. La intención, entiendo, es formar un equipo de primer nivel. En ese sentido, ¿cuáles son las propuestas principales, emborrador, de esta dirigencia para el próximo año? Recordando que es un año electoral. Claro. Bueno, como nos hemos caracterizado, hemos trabajado por formar grandes planteles. Y creemos, ojalá, dependiendo de cómo nos terminemos este año, pues igual el próximo año vamos a formar un gran plantel. Porque queremos también irnos con todo, queremos campeonatos, queremos torneos internacionales. Y bueno, esa es la idea, formar un gran plantel y estamos trabajando para eso. ¿Frixon Heraso, Carlos Grueso? Bueno, vuelven jugadores, en el caso de Rubel Oyola, vuelve de Frixon Heraso. Y como les digo, haremos una evaluación general a finales de este torneo para ver con qué el profesor quiere contar para el próximo año y en qué líneas quiere reforzarla. Sebas, Sebas. Carlitos, cuéntame. Sí, pregúntale sobre el rumor que trascendió en Guayaquil de Claudio El Taca-Bieler como posible refuerzo del Barcelona para la próxima temporada. Y sobre también qué es lo que va a pasar con los extranjeros que tenían contrato con Barcelona como Wilder Medina. Eduardo, hay un rumor que está circulando acerca de una posible vinculación de Claudio El Taca-Bieler. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, son rumores. Son rumores que en realidad no quisiera comenzar a especular con nombres. Como les dije, tenemos reuniones periódicas con el cuerpo técnico y la comisión de fútbol y yo creo que, como les digo, finalizando el torneo vamos a evaluar todo lo que tenemos y los posibles refuerzos. Pero no tengan dudas de que vamos a armar un gran plantel para el próximo año. ¿Cuál es la situación de Wilder Medina? Bueno, Wilder tiene contrato con nosotros. Entiendo que se va nuevamente a unir con nosotros, pero a su vez también necesitamos, están gente, empresarios, el empresario de él buscando el equipo. Bueno, también depende también de lo que el profe necesita para el próximo año, si cuenta con él o no. Pero como les digo, todo eso lo vamos a evaluar al finalizar este torneo. Muchas gracias Eduardo y suerte para hoy. Muchas gracias. Era Eduardo Camposano, miembro de la comisión de fútbol de Barcelona. Gracias.